Después de haber averiguado este secreto, puedo morir en paz ¿Qué tal Mazapan? ¿Cómo están? Espero que estén bien y estén teniendo un excelente día El día de hoy amigos míos les traigo un secreto jamás revelado Un secreto que había estado oculto por mucho, 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 mucho tiempo Hoy voy a revelar el secreto detrás del meme, la historia detrás del meme Porque todos los memes tienen una historia detrás El meme al cual vamos a regresar tiempo atrás para ver cuál es la razón de su existencia es el siguiente ¿Por qué rayos grita? ¿Te pasas Nico? ¿Quién rayos es Nico? ¿Por qué es que está tan enojado? ¿Y qué fue lo que hizo Nico para hacerlo enojar? Estas imágenes incógnitas han sido las que han puesto a briflar mi mente y mi cabeza No entiendo, jamás me había parecido un meme intrigante como este Pero hoy, gracias a nuestro administrador de Facebook, hemos podido encontrar una imagen Que revela el secreto atrás de lo que significa este meme He averiguado cuál es la verdad detrás del meme Y es... Sospechosa Bueno, primero dice Para quienes no lo sepan Esta es la razón por la cual estaba enfadado con Nico A gusto Nico en realidad es Nicole Pero él le dice Nico Y ellos estaban jugando escondidas Y Nicole se volteó a ver donde se ocultaba Sebas El que dice te pasas Nico Bueno, eso es, posdata Sebas es mi sobrino Y yo soy su tío Pero a mí me parece un poco sospechosa la fuente a la que nos estamos avanzando ¿Quién nos confirma que es en realidad el tío de Nico? ¿Quién nos confirma que esa es la verdadera historia? ¿Quién nos confirma que en realidad la mamá de Luis Miguel está perdida? ¿Quién nos confirma que Dios existe y está ahí viendo cuando te estás haciendo cosas prohibidas en tu habitación? ¿Quién? ¿Quién? Y yo pregunto ¿Quién? Bueno amigos, espero que el video les haya gustado Que les haya entretenido Y que lo hayan gozado Yo les voy a dejar aquí así, aquí arriba Una lista de reproducción bastante bonita Ves de viajes, de los mejores youtubers de viajes Que han podido ver en este mundo Si estás viendo esto por Facebook Sígueme acá en la parte de arriba Si estás viendo esto en YouTube Puedes suscríbete en la parte de acá abajo Mis redes sociales te las dejo al final de la descripción Te las dejo en la descripción para que veas y me sigas Ya sabes, ahí estoy más o menos activa No subo mucho Perdonad, soy nuevo en esta Bueno amigos, yo me despido Un fuerte abrazo, un besote Chao Chao